Yo también, algún detallito. Ahí está el cuarto juez, ahora sí en marcha, comienza el partido, el árbitro dijo, ¡Way qué muchachos! Zabala y Junque, Junque y Zabala y más atrás la primera participación del golero Akara Bajal que ha apurado la sede para su compañero de Fórmula en la saga, Junque, Junque con Beder, Beder que lanza, el tiro centro, va Zabala, va Zabala, alcanzó a Penitas a meterle el cabezazo y la pelota la controló, Reséndez, ¡qué buen pase que vino desde la izquierda de Beder para el flaco Zabala! Justo lo que decíamos, la precisión que hay que tener para este tipo de situaciones ofensivas que fabrica Independiente y que se la sabe de manera correcta, casi como un hombre no programado, porque claro, todos iban con Bolaños, con Ibarra hacia el otro costado, acá llegó bien. Viva Bolaños, es un galgo por la banda izquierda, Bolaños, abajo, prueba la seguridad del arquero Reséndez, y ahí estaba el mexicano para detener la pelota en otra llegada del conjunto de IDB. Esta es la jugada, más tenía algunas opciones. A Edson Reséndez, que lanzó el pelotazo largo, le decía que mejor juega en corto. Pelota que viene con Beder Caicedo, propone, corta Vega, Vega y Carcelén, la aguanta Carcelén, no puede ahora salir frente al jugador Zabala, mete el pase, atención para gol, para gol, para Golibarra, salvó Reséndez, salvó Reséndez, salvó Reséndez, salvó Reséndez, un mano a mano espectacular. A Quema, otra vez, a la línea, en diagonal, el avance por supuesto del equipo Independiente del Valle, y acá Reséndez, a Quema Ropa, cortó muy bien el ángulo, y de alguna manera descargar, pues Aucar ha estado muy lejos del arco de Moisés Ramírez. Sornosa y el moto, la pelota la adelantó muy bien ahora, sobre la última línea, Zabala y Hoyos, que entraba a buscarla, reclama córner, el juez dice, esto es tiro de arco, para la representación de Sociedad Deportiva Aucar, la vemos. Buen partido de Zabala, en todo lado, por ahora, aquí está desde la izquierda, tratando de buscarlo, precisamente a Hoyos, terminó pues, tocarlo. Arriba aparece Carabajal, balón dividido, entre Sornosa y Vega, la pelota viene por la derecha para Briones, y ahora, Arcelén, que se rebate, que casi, casito lo sorprende al arquero Ramírez, si no es por su actuación felina, reaccionó Ramírez, y evitó que se le escape ese balón, en una posición cerradísima para el volante de Lauca, gran acción. En esa también intentó, de manera rápida, ¿no? Había ya la decisión de intentar al arco, ¿por qué? Porque no había opción de pase, porque lo aportaba mucho. Pedro Caicedo, Junior, para el moto, atención, centro bajo, para gol, y no pudo Bolaños. Se fue en banda Bolaños, otra que pierde Independiente. Y otra que pierde, ¿no? Precisamente Bolaños. Hoy parece que está con los botines cambiados, o no sé si cuando se cambió de punta, pues, perdió un poco de efectividad. Bien Medina, nuevamente entre los punteros, hace vista a Hoyos, y le patea, ¿no? Al aire, como decimos. Para bajar ahora para que se la lleve Michael Hoyos. Por la izquierda va Medina, por la derecha, Bolaños, 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 Bolaños. Bolaños, Medina, Medina, Medina. Y el balón se va por la final. Salvando a la retaguardia, Rolón estaba en la jugada. 4-4 al inicio. Y González en la jugada también. Aquí está, 4-4 al inicio. Pase a profundidad muy bueno para Bolaños El pase después Llega incómodo, claro, por la presión Por la marca Medina Esta vez la hizo muy bien el 17 Y estuvo, ¿no? González para poder Evitarla, que era clarita Una más, era clarita para Independiente De todas maneras se quedó tendido en el piso En el césped Eusebio Rolón En los años 70, paraguayo Pero extremo derecho Jugaban con Pescano, Chetina Ahora la pelota viene para Bolaños La pelota le cayó, le cayó para el gol Y se lo perdió, Hoyos Hoyos frente al arquero Salida de Resende Se apuró, Hoyos Y se levantó ese balón Que no quiso perforar el arco oriental Sobre el minuto 45 con 50 Hoyos es el que menos falla Pero acá Termina también haciéndolo ¿Vamos? Termina de nuevo La impresión de que Jaramillo llegaba a interrumpir De alguna manera el remate de Hoyos Pero no Solito, Michael Hoyos En la pelita Renzo López Y está Ontameda para resolver la situación Con el paraguayo Rolón Y ahora Vega Pelota que viene para Carcelén, Carcelén Y Ramírez Que estaba un poquitín adelantado Casi lo sorprende Carcelén se ha salvado Y debe Nos engañó todos Carcelén Yo creo que ese tres dedos Ahí le regresa A ver No sé si ese tres dedos Tenía esa intención Quizás me dice Michael Bueno, sí Desde siempre Pero miren como al saber Está muy abierto Para Para la recepción Briones Briones No puede Se la robó Sornosa Y el que pica ahora es Renzo López Se pinchó El cambio viene por la derecha Se fue Lindo pase para el moto Medina Medina Se mete en el área Y el Toque venía para Renzo López Pero No, no No fue bueno No, no fue Sí, sí, sí Era opción Pero fue muy La pelota viene por la izquierda Se dispara al ataque Peder Caicedo Corre Beder Qué buen cruce de Reni Haciendo un gran desdoblamiento Pelota que viene ahora para Zavala, 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 Zavala Zavala que remata Roza el balón en Vega Y se va al córner Aunque proteste Vega La pelota rozó en él Y hay tiro de esquina ¿Cuándo no Edison apagando incendios, no? Acá se le va la pelota a González De una manera casi, casi infantil Y después acá no la tocaba A ver Y Jaramillo parece que no lo tocó El balón le queda Habilitado para Fernández Fernández Se va con Cheché Otra vez Mercado Pelota en el área Para gol Remate Lo rompió el arco Y un golazo Gol Gol De Independiente Apareció el once El once que define El once que resuelve Michael Hoyos Michael Hoyos Con un disparo Todo veneno Todo certeza Todo puntería Era la única forma Entrarle con todo Abrir la cancha Y llegar con precisión Cada partido Pero si es un cumplidor Ese pase a ras de piso Y esta vez Michael Hoyos El goleador rayado Pasándose la pelota Fernández Y Zavala Y Zavala Para Cheché Que pase que metió Para el socio de todo Viene el segundo Viene el segundo No pudo Fernández habilitarlo Porque él fue De la asistencia A Hoyos nuevamente Y hay lanzamiento De esquina Todo lo hace Independiente ahora Sociedad que casi Se activa por segunda vez Y acá el que apaga Incendios Ya no solo es Edison Vegas Sino es Renny Jaramillo Le quita ahí La opción de tiro A la derecha Y sube Avanza Mete el balón Miren el pase Que le hace Fernández Atención Cheché con Fernández Debolea 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 Y la media tijera De Renzo Se va arriba Del horizontal Sobre la barra De Independiente Como están conectados Arroyo con Fernández Este chico Es espectacular Espléndido Partido del 50 El pase nuevamente Miren con que libertades Van quitándose las marcas Y esta vez Fue Renzo El que trataba La media tijerita De impactar Claro Le pega de lleno Derecha se endora El partido De ida y vuelta Arremete con todo Cano Allá va Blanco Allá va Blanco Allá va Briones Gol Briones Gol Gol Blanco Y la pelota La pelota entró No A ver Briones No ahí está Hasta ahí nada No No entra la pelota No entra la pelota Increíble Atajada De Moisés Ramírez Y después Blanco Se la perdió A ver Lo de Carabajal Increíble Lo de Carabajal No hubo gol acá Damas y caballeros Qué lindo ataque Sí, sí, sí A ver La vamos Esta es otra toma Una vez más Aquí no entra Y le cuento algo Ganó Rolón 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 Golazo Gol Gol Del Paraguayo Gol Oriental Con matrícula Guaraní Al más puro estilo Le bombearon el balón Cano en el centro Y aparece Rolón Frentazo contra el piso Inatajable para Ramírez Que queda inconsolable Con la pelota en las manos Empate Laucas Uno a uno Aquí En el banco Guayaquil Cabezazo imponente De Rolón Pueden dejarle a cualquiera Menos al paraguayo Qué bien Que se levanta Rolón Gana su marca Se anticipa Podemos decir que casi llega solo Miren Ahí está Precisamente Dónde estaba Junque Dónde estaba Carabajal Está pasando el supletorio Decíamos Aucas No había tenido un buen partido En la pelota parada Bueno Faltaban minutitos Y en esta jugada Además efectiva Y sobre todo Ahí lateral para Independiente Mobilizando el balón Busca la llegada Última línea Toque atrás Paragón Remata López Y la pelota Se fue al córner Lo tuvo Renzo López Y acá El error que comete ¿No? Además Aquí le dimos el voto Lortaneda Le protesta al árbitro del partido A ver Termina siendo Sí Acá Rolón Mira la desabala Ah Muy bien Que la pincha ¿No? Y después López Hace un costadito Pegan a alguien Parece Termina siendo Ahí está Bueno había un agarrón Ahí En contra de Rolón Que no vio el juez A ver Esa pelota Que se va Va a sacar El centro de la cruz Esférico Que lo gana El Aucas Se va de contra Se va de contra El Aucas Lo pueden meter Atención Rápidamente Para Mohor Anticipa Arroyo Arroyo Con Medina Y el árbitro Marca el centro Del campo Dice que No va más Final No va más